La movilización Queremos Trabajar se realizará con el objetivo de demandar que Puerto Montt retome sus actividades en el comercio, turismo, restaurant y otros servicios. También se pide la ayuda económica por parte del gobierno. El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, informó que la manifestación se realizará el miércoles 11 de noviembre a las 12 horas, desplazándose en caravana desde la costanera hasta el centro de la ciudad de manera ordenada, sin alterar el normal flujo vehicular. Pero es una caravana de tipo pacífico, vamos a hacerlo solamente en vehículo, vamos a manifestarnos de lo que nos está pasando en la ciudad, no tan solo la Cámara de Comercio, sino que hay 15 gremios de nuestra ciudad que van a estar participando, y el ciudadano común que también lo está golpeando esta cuarentena, que nosotros vemos que la estrategia, después de 120 días, no ha dado resultado, resulta casi absurdo de que esto se mantenga, las estrategias se tienen que cambiar. ¿Qué van a pedir, don Eduardo, en concreto? En concreto, lo que estamos pidiendo nosotros es que se cambie la estrategia, que se nos deje trabajar, que es lo más importante, que se nos deje volver a trabajar. El comercio lleva cuatro meses cerrado con cero ingresos, y el turismo está quebrado prácticamente, lleva ocho meses cerrado y sin ingresos. Nosotros los restauranteros y los hoteleros fuimos los primeros en ser cerrados y vamos a ser seguramente los últimos en abril. De verdad que las políticas de control de restricción sanitaria que está aplicando la autoridad de salud y las autoridades políticas no van en el sentido de poder reactivar el comercio. Nosotros estamos cerrados desde el día uno de esta pandemia sin absolutamente ningún ingreso, y ya empezamos a soportar los problemas de tener que empezar a pagar los créditos COVID que nos dieron cuando no tenemos ningún ingreso. Las políticas que aplica la Serime Salud son improvisadas. Ya tenemos el ejemplo de la famosa medida de no vender alcohol en los supermercados, por ejemplo, los fines de semana, medida que revirtió en 24 horas por presión de los gremios más grandes y de los supermercadistas. Entonces nosotros lo único que pedimos es que vayamos intentando volver con todas las medidas de control a un cierto grado de normalidad para que podamos generar ingresos y podemos cumplir con las obligaciones tributarias, laborales y financieras que tenemos. Eso es lo único que pedimos. Los comerciantes añadieron que la intención de la manifestación es poner en evidencia el grave problema económico que tienen los que trabajan en torno al turismo. Los transportistas, los guías, los dueños de alojamientos turísticos, de hostales, hoteles, restaurantes, peluquerías, feriantes, también se sumarán comerciantes y emprendedores que también están complicados por la situación económica que todos enfrentan. Nosotros necesitamos trabajar porque del aire no vivimos, nadie vive, nos llegan todos los compromisos, tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar sueldo, imposiciones, gastos comunes y no alcanza, realmente no alcanza, entonces las autoridades debieran ponerse una mano en el corazón, ellos también, ellos ganan su sueldo, pero nosotros estamos todos sonados, de brazos cruzados y eso no es justo. Yo soy muy conocido en esta ciudad, en rubros gastronómicos, he tenido pubs, juegos electrónicos, el famoso video center, 40 años me dan autoridad para decir que nunca había vivido una dictadura como esta, sanitaria, porque realmente es eso, si nos tienen, nos cortaron los brazos. Primero que todo, chiquillos, queremos trabajar, ese es nuestro Logan, hoy día con Cámara de Comercio, Férez y Mercado, muchas personas más, artesanas, estilistas de Tanaka hoy día presentes, y hoy día venimos a más que nada pedir auxilio, porque ya estamos muriendo, queremos salir adelante con nuestros negocios, nosotros no pedimos mi gaja ni nada a la autoridad, solamente el poder querer abrir y trabajar, ya que todos nuestros colegas acá los vemos cada vez muriendo en la ciudad, ¿por qué? Hay una tasabilidad mal hecha, ¿por qué? Traen toda la gente de otros sectores enfermos acá, en Portugal estamos a un paso y chuta, no hay nadie enfermo, ¿por qué? Porque no tienen clínicas, no tienen hospitales, así que eso estamos pidiendo hoy día acá, tratar de salir adelante, sentarlos con las autoridades, porque siempre esperan que le demos un chachazo después de hacer una mesa de trabajo, cuando mucho tiempo ya estamos pidiendo esta mesa de trabajo. Los comerciantes afirmaron que ellos no están en contra de todas las medidas sanitarias que se adoptan y exigen, pero muchos sectores de la ciudadanía necesitan retomar sus actividades, trabajar y vivir adoptando todas las prevenciones, porque el coronavirus seguirá en todos los lugares.